Hasta que entra en vigencia la Constitución de 2008, nunca se dio un proceso de evocatoria democrática. Ningún ciudadano creció entre derechos que conservó esta Constitución. Tenemos que en el artículo 205 de la Constitución de 2008, ya se establece, dice, ¿qué dice este artículo? Las personas de voces de los derechos políticos podrán revoquer el mandato a las autoridades de elección popular. Entonces ahí tenemos, dice, la santitud de revoquer el mandato podrá presentarse una vez cumplido el primero y antes del último año del periodo para el que fue electa la autoridad constitucional. Ustedes como autoridades seccionales están impulsiones desde el 14 de mayo del 2014, ¿no es cierto? Como ya el 14 de mayo del 2015 se cumplió un año que existe impulsiones, entonces ya los ciudadanos pueden ejercitar este derecho. Dice, la revocatoria del mandato es uno de los mecanismos de la democracia en el que se da una relación directa entre gobernantes y gobernadas. ¿Por qué? Dice, tomada directamente por el pueblo. ¿Por qué es el pueblo el que a través de su voto revoca o no revoca el mandato? Dice, por eso es una relación directa entre el representante del pueblo que es la autoridad electa y el elector quien es quien eligió y quien puede dejar sin efectos la elección. Dice, en ese contexto de la revocatoria del mandato se encuentra la inconformidad y descontento de los gobernados ante los actos de los gobernantes. Entonces, ¿no es cierto? Cuando la autoridad, en este caso, por ejemplo, alcalde de los cantones, residentes de las cultas parroquiales, vocales de las cultas parroquiales, cumplen la cabalidad con las aspiraciones de sus pueblos, de sus diferentes jurisdicciones, no les va a pasar nada, ¿no? Pero en el momento en que no hay un cumplimiento, por ejemplo, al plan de trabajo que presentaron o a las disposiciones y a las funciones que establece la ley. Entonces, los ciudadanos van a sentirse inconformes y esa inconformidad va a traducirse en el derecho que tienen ellos para pedir a los gobernantes. El procedimiento, todo ciudadano o grupo de ciudadanos o una organización política puede acudir al Consejo Nacional Electoral, en el caso de la SOE, a la Generación Electoral de la SOE, pidiéndose la entrega y el formulario para presentar la solicitud del evocatorio del mandato. Allí tiene que señalar los nombres de apellidos, indicar la dignidad de la autoridad a la que quiere pedir al evocatorio del mandato, así como tiene que apuntar con la copia del plan de trabajo. Tiene que también acompañar los certificados de encontrarse en goce de los derechos de participación. Este certificado lo otorga también el CNE y tiene que también acompañar los certificados de no encontrarse en una de las causales de inhabilidad. Entonces, este ciudadano con sus propios derechos concurre ante el CNE y hace la solicitud para revocar el mandato. O también puede haber un grupo de ciudadanos.